alimentando a la mona de siloeste 20 de febrero 2003 ya ustedes la pueden ver mucho más inflada con su criatura se defendió los perros que estaba molestando ella sigue sacando su comidita acá en la cancha del torneo de panchito hoy lunes 20 de febrero de 2023 así se alimenta la mona de siloeste